En la encíclica del Papa nos habla de que es lícito el recurso a los periodos infecundos de la mujer. Se sabe desde hace muchísimo tiempo que la mujer posee un ciclo que el hombre no posee y en este ciclo de la mujer hay un periodo, la verdad es que bastante estrecho, aunque no se conoce, en el que la mujer es infértil. Tiene una parte del ciclo en la cual la mujer ovula, expulsa el óvulo, este óvulo es el que se puede fecundar dando lugar a un embrión y este óvulo en los días alrededor de la ovulación, de la expulsión del óvulo, son los días en los que la mujer sería fértil. Todo el resto del ciclo, tanto antes como después, la mujer sería infértil. Esta circunstancia que las mujeres poseen hace que, estudiando el ciclo de cada mujer, que cada cual tiene su ciclo, es decir, el ciclo de cada mujer es personal e intransferible, no se puede hacer una regla para todas igual porque cada mujer tiene un ciclo de unos días determinados, una ovulación determinada, un sangrado determinado, etc. Estudiando el ciclo, viendo los síntomas que aparecen en el ciclo, que nos indican la cercanía o lejanía de la ovulación, estudiando esta ovulación de la mujer, lo que se puede hacer y es lícito es recurrir a periodos infecundos para tener relaciones conyugales y cuando hay razones graves que no recomiendan un embarazo en ese momento. Pablo VI dice que Dios mismo, en el modo natural en que el cuerpo se desarrolla y en que la fertilidad de la mujer tiene sus ciclos, ha previsto también un modo en que la fertilidad se regula por su propia naturaleza, por el lenguaje del cuerpo, por así decir, que no hemos creado nosotros y que tiene un ritmo. El conocimiento de ese ritmo es un respeto al cuerpo que Dios nos ha dado y por tanto es completamente distinto de la acción que quiere eliminar esa apertura a la vida. Nos habla siempre en el majestadio de razones de motivos graves y también nos habla de que el discernimiento de la familia que debo tener o que Dios quiere que tenga, tienen que hacerlo los esposos a la luz de Dios, es decir, aquí intervendrían estas otras personas, los esposos y siempre un tercero que es Dios, delante del cual tienen que ponerse los esposos para valorar cuál es el plan que Dios tiene para su familia. Aquí es importante, cuando se habla de métodos naturales, no estamos pensando en que lo artificial sea malo. Pablo VI lo explica que el hombre, por el trabajo, por la técnica, mejora su forma de vivir en el mundo. Yo tengo unas gafas que son artificiales pero me permiten ver y son buenas. Una objeción que se hacía era, igual que el hombre con la técnica transforma otras cosas, tiene gafas, también puede transformar y regular técnicamente el acto conyugal. La diferencia es que en el cambio del acto conyugal no se está respetando el sentido originario del cuerpo, que es necesario para poder expresar la persona en su propio cuerpo y unirse al otro. Es decir, no se está respetando la base originaria creatural en la que el hombre vive. Yo cuando me pongo las gafas estoy respetando lo que es la mirada, el ojo, la capacidad que el ojo tiene de ver, lo estoy potenciando. Mientras que en el acto conyugal se está eliminando, cuando se usa la contracepción, se está eliminando una dimensión esencial del lenguaje del cuerpo. Se está quitando algo que va a hacer imposible que la relación entre las personas sea plena. La relación entre marido y mujer se va a tender a vivir como una relación en que busco desfogar mi sexualidad, o busco el placer, y casi como una necesidad, no puedo, la sexualidad se ve como algo necesario, tengo que realizarlo porque es superior a mis fuerzas, y también se va a distorsionar la relación con el hijo, que va a ser visto ahora ya como algo que el hombre controla y no como algo que se recibe como un don. ¿Por qué podemos recurrir a periodos infecundos aplazando así los embarazos y no podemos usar un método artificial? ¿Qué diferencia hay? Podemos preguntarnos. La diferencia es que en los métodos anticonceptivos siempre hay una separación entre el acto conyugal y la procreación, es decir, tenemos una separación entre las dos funciones del matrimonio, la unión de los esposos y la procreación. En un método artificial estamos cerrando la puerta a la vida, estamos cerrando excluyendo la procreación para intentar mantener la unión, que tampoco se mantendría íntegra al evitar la procreación. En cambio, los métodos naturales están siempre abiertos a la vida, porque se sirven de una disposición natural que hay en la mujer y porque además se sirven de una virtud, que es la castidad. Es decir, cuando yo me estoy absteniendo de hacer algo bueno, esto es bueno porque está potenciando mi virtud. Es como cuando yo ayuno en los viernes de cuaresma o el miércoles de ceniza, yo ayuno, me estoy absteniendo de algo bueno, que es el comer. Aquí me estoy absteniendo de algo bueno, que es la relación conyugal. Me abstengo de algo bueno porque busco un beneficio mayor, que es ahora mismo, creemos que el plan de Dios para la familia no es otro hijo más, porque hay un motivo grave. Por lo tanto, del método anticonceptivo se deriva un acto que no responde a lo que es la naturaleza y finalidad del acto conyugal. Y con el método anticonceptivo, el hombre se adueña de esa, que es la esfera obviamente íntima y legítima de la propia dimensión física. Actuando de este modo, lo que se hace evidente es simplemente una reducción de lo humano. Simplemente no se vive ya esa intensidad que, en cambio, el método natural reaviva en el hombre, se reaviva y se le ayuda a vivir así. Creo que esta es la diferencia. La humana evite propone la utilización de los métodos naturales, pero que no pueden ser entendidos como anticonceptivos. Es decir, no pueden convertirse en una manera astuta de evitar tener hijos. Por eso, la pareja aprende a esperar los periodos de aguardar, periodos de abstinencia, que son una gran ocasión para demostrar la ternura en la pareja, el diálogo, de encontrar otras maneras de expresar el cariño, el amor, de ayudarse en la espera. Hay una gran belleza y hay también una educación en esto. Es una oportunidad de crecimiento para la pareja y por eso no pueden ser entendidos como un truco para no tener hijos, sino que deben vivirse como una oportunidad para aprender a amarse mejor. Juan Pablo II, que hay una diferencia entre el uso de los métodos naturales y el uso de la anticoncepción, que es antropológica, porque implica un sentido distinto de la sexualidad. En los métodos naturales, la sexualidad es para el don de sí. Y cuando yo no puedo usarla, por unas circunstancias, no puedo tener un hijo en ese momento, adapto mi sexualidad para que se pueda dar siempre con el don total de sí. Estos son los métodos naturales, que son naturales porque corresponden con la naturaleza de la persona y con la naturaleza, la verdad, el amor. Mientras que en la anticoncepción, la sexualidad no se ve a luz del don completo de sí y, por tanto, cuando no puedo tener un hijo, la modifico, aunque no dé el don total de mí, para poder, lo que se ve como la sexualidad, como una fuerza a la que tengo que responder, porque si no, de alguna forma soy esclavo de ella, porque si no, pues no puedo continuar viviendo así y caería en la infidelidad, etc. Entonces, la diferencia es muy importante entre los métodos, es radical. Por eso también, el método natural no es una técnica, no basta aplicar una técnica, requiere la virtud. No es algo que se hace, como el contraceptivo, la píldora, se usa y ya está, sino que en el método natural hace falta que toda la persona participe y por eso hace crecer a la persona en el amor. Obliga, también en lo que es la continencia, ahora momentos de continencia, en que tengo que encontrar otras formas de expresar el amor conyugal, que no implican la unión conyugal, pero son afectivas, son modos de... Obliga a la creatividad del amor. Es muy distinto, ayuda a los cónyuges a crecer en su amor, si lo enfocan bien con una verdadera paternidad responsable. Todos estos métodos naturales respetan el plan de Dios, pero también el que los utiliza tiene que respetar el plan de Dios. De tal modo que como el matrimonio es para crear una familia, un matrimonio no sería auténtico matrimonio si utilizara solo el acto conyugal, si hiciera el acto conyugal solamente en los periodos naturalmente infecundos. Porque el matrimonio no es para eso. Y por lo tanto, tiene que haber motivos serios para poder usar estos métodos naturales. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene que haber motivos serios? Porque de lo contrario, estás tomando a la esposa o al esposo como un objeto. No lo estás amando realmente. Y claro, la cuestión en el matrimonio es si es verdadero amor o si no es verdadero amor. Está en la cuestión. Y si es verdadero amor, el verdadero amor respeta la dignidad de la persona. No se trata de usar las personas, se trata de amar las personas. Y sabiendo que el amor implica siempre la virtud de la castidad, no es lo mismo un matrimonio pagano que un matrimonio cristiano en el modo de usar del derecho del deber conyugal. No es lo mismo. Un matrimonio cristiano practica la virtud de la castidad. En este camino, la abstinencia se convierte en posibilidad de darse más. Aparentemente es como un morir, una mortificación. Pero que añade algo más al vínculo entre los esposos. Esto no se entiende antes de vivirlo, pero a medida que se experimenta, el hombre y la mujer descubren, tal vez en tiempos y maneras diversas, que seguir la realidad tal y como es corresponde mejor a la verdad de ellos mismos. Y esto introduce en la relación una dimensión que el hombre sin Dios no conoce y que es precisamente la de la ternura. La castidad conyugal es el modo de entender adecuadamente el uso de estos métodos naturales en el matrimonio. Porque de lo contrario, estamos buscando nuestra comodidad, nuestro gusto, nuestro placer, y no estamos buscando la voluntad de Dios. El usar los periodos infecundos hace que todos los ciclos, mes a mes, este matrimonio junto con Dios tenga que hacer un discernimiento de su situación a la luz de Dios siempre. Evaluar la generosidad. ¿Cómo se puede vivir esta exigencia de la abstinencia o de no tener el acto conyugal en los momentos en los que se podría o que rían los esposos? Pues hay que vivirlo a veces de modo heroico. ¿Cómo se puede vivir mejor? Pues hay que recurrir a la oración, en el matrimonio y en la familia. Hay que recurrir también a los sacramentos, porque es verdad que necesitamos fuerza. Hay que recurrir a la eucaristía y a la confesión de modo especial, porque necesitamos la gracia de Dios para vivir la castidad en el matrimonio. Y hay que recurrir también a la ayuda de la iglesia, pues a veces de personas especializadas que nos ayuden, a veces sacerdotes, que ayuden a la familia, a veces médicos también, que enseñen el ritmo de los periodos naturales de la mujer y a veces otras personas que puedan colaborar con la familia en esta situación. Quizás es que el Papa hace un llamamiento especial para ayudar a los esposos. Insisto de nuevo que estoy convencida de que lo manevite es para darnos más, para darnos un amor más bonito, algo que corresponde mejor a las necesidades del corazón del hombre y de la mujer. Todos queremos ser amados de esta manera total, que es el modo en que Dios nos ama. Estoy dispuesto a todo y muero en una cruz por ti. El corazón del hombre quiere esto, porque nosotros queremos ser amados totalmente. La virtud te ayuda a hacer el bien. Y para un matrimonio, la castidad lo que le ayuda es descubrir el amor verdaderamente profundo, total, que no excluye el amor conyugal, pero lo enriquece enormemente. Esos matrimonios pueden sentirse felices porque realmente saben que se aman de verdad. que nos acompañan un mensaje Gracias.